Muy buenas gente, sean bienvenidos a ustedes, soy su amigo Beat y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Evil Whitney Aquí, después de haber visto como Joseph nos pidió todo ese desmadre, volver allá, que nos matara probablemente el perro ese estúpido Este, por todo, por unos pinches lentes, pero bueno, con cuatro ojos probablemente por esa razón lo necesita Así que bueno, ya había explorado esta parte un poquito, me había adelantado obviamente antes de grabar Y hay unas palabras que dice, cada una de las grabas que dice este, Sebastian, sobre, básicamente lo que acabo de decir de, todo por unos estúpidos anteojos Pero es que son los anteojos, así que bueno, vamos a ver que rollo Ah, mira Vale Una iglesia Vale, así que podemos humear un poquito Son puertas grandes, así que debería poner una entrada y salir por ahí Antes de continuar aquí Exacto Exacto Eso suena cerca Básicamente le está diciendo que se calme, que no se preocupe, que ella está con él, etcétera, etcétera Me pregunto si no habrá algo escondido arriba Supongo que no Aunque el ambiente de la cochinada está no... Hey, Joseph, ¿estás conmigo? Básicamente le preguntó que se sigue con él en algún sentido de la palabra Manuscrito, otra tabla Fragmento 13 Fragmento 13 Vale Parece que es abajo Veamos qué le pasa a Joseph Sebastián Hmm ¿Se quiere tirando a un piso alto? ¿Se quiere tirando a un piso alto? ¿O las tiras del bien? Imagínate... Si tuviera esa esperanza por un minuto Básicamente siente la sensación de... De que se muere O lo que vemos Estás perdiendo tres veces ahora, Joseph Estás aprendiendo a detenerlo No estás escuchando Estoy preocupado de detenerlo, Seb Estoy preocupado de no querer detenerlo Ah, está preocupado de no poder detenerlo Una parte de mí quiere convertirse No sé por qué No sé por qué No sé por qué No puedo resonar con esto No puedo resonar con esto Es más adentro de lo que pienso Es más adentro de lo que pienso Es como... Instinto Es más como instinto Se vuelve más fuerte No sé por qué Se vuelve más difícil Continua Lo que pasa Es más difícil Es más difícil Aguanta Es más difícil Es más difícil Es más difícil Te duele Eso debería calmarlo Esto debería calmarlo Ah, este tipo Él es el que provoca eso Interesante ¿Qué es lo que quiere con nosotros? No se entiende Nuevamente chicos, muy buenas Si ven un corte en este capítulo Y precisamente les estoy diciendo nuevamente muy buenas A pesar de que ya había explicado el capítulo Es porque hice un pequeño salto El día que estaba grabando el capítulo Antes de llegar a esta parte Empezó a llover y se escuchaba Recuerden que yo estoy bajo una lámina El techo de la lámina donde estoy Y pues obviamente Pues obviamente se escuchaba mucho el ruido Del troneteo de la lluvia en la lámina Entonces por esa razón dejé de grabar Y me quedé aquí De todos modos también quiero aclararles Si escuchan algún sonidito extra por ahí Es porque estoy probando el nuevo clima Que me instalaron precisamente por Por el tanto calor que hacía en las tardes No he podido grabar bien Incluso en las noches sudaba yo como puerquito ya Entonces si escuchan ese sonido En el momento en que estoy explicando esto Por esa razón de todos modos Si yo lo detecto en el video Perdón Si yo lo detecto en el video Lo voy a quitar Para que en este caso Este video no salga con ese sonido Y obviamente mi voz no va a salir Así que bueno De todos modos espero lo disfruten Y lo veamos todo tranquilamente De todos modos ya si lo detecto Que hay ese sonido Pues específicamente lo voy a quitar Y no van a escuchar mi voz Pero en el siguiente capítulo Ya lo voy a quitar Voy a quitar el clima Y ya saldrá todo bien Ok mejor empezar a revisar Ha sido más ruidoso Vale Parece que es por arriba Me pareció ir pasos No me gusta esto Uy catacumbas El peor logro donde puedes estar Si estás hablando de un juego de miedo Mierda 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 Oh dios Puta madre No Espera Debe de haber alguna cura por aquí Que obviamente no van con cuerda o con... Conmigo Con mi personaje No sé por qué está rompiendo los arrones Pero es divertido No tengo vida social Entiéndalo No creo que no es preso Pero si resisto rompiendo Interesante Un sacerdote Un esqueleto Piezas Una cremación Una cremación O sea básicamente Desenterraron a un vato Vato culeco Oigo ruido Chicos Perro 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 Interesante, son tres. Interesante, son tres. Interesante, son tres. Interesante era el... Interesante, son tres. 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 Me parece perdido. Ok. Ay, mierda. Dice, ayuda de Metallipon. Es coming. Ay, Rumbull. He corrido por el más seguido. Ayúdame Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dios. El nombre es Metallico. Por eso que no hay nada. Madre. Oh, shit. Oh, shit. Si quieres, dile hola. Aquí estoy. Hmm. 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 ah interesante puedo grabar bien porque en suspenso me va a matar el poder tener que abrir las tres cosas nosotros damos la bienvenida al amor de lily in castellanos nacido en julio los padres sebastián y minas castellanos aunque tiene una hija ok vamos a poner más creepy de lo que pensé catacumbas hud van el paris ah interesante salir en un lugar donde no debía salir ok a través de mi celda a estas celdas nunca puedo entrar porque no sé y ese de ayer el hombre que se supone que sale en la visión que tuvimos donde empecé a gritar no 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 es ese tipo el aire puede ser un jet balas es interesante me van a servir bastante esas balas no tienes idea Se supone que la recogí Pero bueno Bueno, no importa Vamos a aprovechar a mejorar algo Y grabamos Me parece bastante experiencia Habilidades, máxima sprint Melee Las jeringuillas Y nivel 3 Para que me cure Las armas Daño múltiple La cantidad de bala de sniper No me interesa ahorita el sniper Vamos a nivel 3 De las piezas Quizás el daño Porque es la que más uso ¿Cuánto me quedan? 6600 La escopeta Daño Rango De carga El tiempo que recarga Es que esto no aplica daño Voy a dejárselo Ah, pues ya no tengo más Hasta ahí Vamos a dejar un grabado Con la doña Por cualquier cosa Que se nos haya olvidado Vale, vámonos Bueno, aquí empieza lo bueno Parece solitario Ok, no se usa en medio Vale Izquierda Soy zurdo Así que Creo que coger a izquierda No se puede pasar Ah, no se puede pasar Es que es Kane Ya no se puede pasar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Supongo que habrá que dispararle. Mejor mantenerlos deleados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy, casi. Hum. 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 Primero me clavo la jenguilla, para que no tenga pedazos. Uy, por los pelos, loco. Buenísima. ¿En serio? Buenísima. Cabrón. Ah, vi aquí un punto de guardar. Excelente. Buenísima. ¡Gracias! 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 ¡Sácate! Me está chingando Dos grandes puertas Ok ¿Dónde carajo estamos? Por acá no es Eso es seguro ¡Gracias! Hmm Interesante truco amigo 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 Interesante Hacia arriba Ok Esta bien loco Una flecha Y nada más Bien Que me trabo Otra piedra Segunda Interesante Y vamos a donde comenzamos Bueno chicos Aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado el capítulo Soy Firme Despido Nos vemos la próxima Nada más voy a revisar algunas partecitas ahí abajo Y vamos a la siguiente puerta Así que vamos Corre